Soy en escena, en el enjambre musical pa' DJ Campbell y la FR Music Que rompa la discoteca, el party acaba de comenzar Que esto se calienta, rompa la discoteca Que las mujeres sueltas, sueltas, el party acaba de comenzar Que esto se calienta Dale más candela, mami quiere que te añave Suelta, ponte suelta como ya tú sabes Rompiendo el esquema musical es una clave Oh, el perreo sonó Tan sola, porque te veo tan sola Mujer, sin nada que hacer A sola, eres la que descontrola Tan sola, porque te veo tan sola Mujer, sin nada que hacer A sola, eres la que descontrola Y no puedo evitarlo Que rompa la discoteca Las mujeres sueltas, sueltas El party acaba de comenzar Que esto se calienta Que rompa la discoteca Las mujeres sueltas, sueltas El party acaba de comenzar Que esto se calienta Y mueve ese bumper, raka-ta-ka-ta Muevelo duro, pa' que sientan el impacto Como brinde, mueve rápido esa cintura Como pega loca, sin censura Viene activo, montado, pegao' nenas Gatas, solteras, rompiendo escenas La discoteca, dando candela Y grita a Miguel, que tú es lo que suena Viene activo, montado, pegao' nenas Gatas, solteras, rompiendo escenas La discoteca, dando candela Y grita a Miguel, que tú es lo que suena Que rompa la discoteca Las mujeres sueltas, sueltas El party acaba de comenzar Que esto se calienta Que rompa la discoteca Las mujeres sueltas, sueltas El party acaba de comenzar Que esto se calienta Que rompa la discoteca Las mujeres sueltas, sueltas El party acaba de comenzar Que esto se calienta Que rompa la discoteca Las mujeres sueltan, sueltan El party acaba de comenzar Que esto se calienta Uh, no, no Que hay party en la casa Que hay party en la casa Uh, no, no Que hay party en la casa Que hay party en la casa Que hay party en la casa